Entonces, ¿te vas a hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Y es por constancia y es por títulos? ¿Por qué decís que Uruguay es más grande que Argentina? Porque la constancia... Ah, la constancia cuenta cuando vos querés. No, 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 te lo voy a responder, te lo voy a responder porque ya te lo respondí mil veces. Las llegadas a finales y todo eso, lo que hacen es desempatar algo que está parejo. Pero Uruguay y Argentina no está parejo porque Uruguay lo supera en cantidad de mundiales de Argentina. Es simple. ¿Por qué Alemania? Escuchame, ¿por qué Alemania es más chico que Brasil? Porque Brasil es la cuna del fútbol. Los mejores jugadores en la historia han jugado ahí. Porque Brasil tiene más mundiales. No, no es por eso. Si tuviese los mismos mundiales sería más grande Brasil igual. No, sería más grande Alemania porque ha llegado mucho más lejos a un montón de situaciones. No, boludo. Ha jugado más finales y todo. Brasil es la cuna del fútbol. Brasil es la cuna del fútbol. Escuchame. Es más grande Brasil porque tiene más mundiales. Si tuviese los mismos mundiales sería más grande Alemania. Y si el día de mañana Alemania tiene seis mundiales, el más grande sería Alemania. Debatible, debatible. Si Alemania el día de mañana gana dos mundiales y es el país que tiene más mundiales porque tiene seis, el más grande va a ser Alemania. Debatible. No, el más grande es el que tiene más mundiales. Es debatible, boludo. Brasil es la cuna del fútbol. El más grande es el que tiene más mundiales. El que nació el fútbol, no es así. A lo que voy, ya te lo he dicho eso. Pero para mí eso es el orden. En caso de desempate, la constancia cuenta para cuando vos querés, boludo, entonces. ¿Cómo? Pero entonces con la constancia amarraste. Entonces cuenta como vos querés la constancia. Es como te gusta. Bueno, pero depende de si está en caso de empate o no. Igual si hablamos de constancia, Uruguay ha ganado copas en más décadas distintas de Argentina. Copas totales. Eso no es constancia. Y bueno, ¿cómo no? No, no. Que tu último mundial sea 1950, ya te saca toda la constancia que puedas tener en base a... Ah, yo te hablo de copas. Porque vos podés no jugar a copas... Yo también te estoy hablando de copas. ¿A la Copa América no la jugás? O sea, ¿te parece más importante? No, no me parece más importante. Lo que te digo... Una final de un mundial con una Copa América. Lo que te digo, lo que te digo, es que Uruguay la constancia en cuanto a títulos no la ha perdido. Porque Uruguay en prácticamente todas las décadas ha ganado copas. Pero, yo te quiero decir... Uruguay solamente en dos décadas no ganó copas Uruguay. Para que veas ahí, ¿por qué no me parece que un club solo en dos décadas distintas Uruguay no ganó copas? Pero por eso, para que vos veas que para mí... Para que veas que los títulos no son solos, sino también cómo competís. Y que es que una final del mundo vale más que una Copa América. Es más meritorio. Vale más, boludo, una final del mundo. Vale más ser subcampeón del mundo que la Copa América. Y eso es una realidad. Vale más ser subcampeón del mundo que una Copa América. ¿Vos cambiás la Copa América de 2021 por ser finalista de 2014? Pero yo hice las dos. ¿Eh? Bueno, te estoy poniendo un ejemplo. O sea, te la hago más fácil. Te la hago más fácil. Poner que Argentina no salió... Porque está, Argentina ganó la Copa América y el Mundial. Porque te la hago más fácil. Yo te saco el título de la Copa América. Te saco los dos títulos, ¿viste? Te saco el título de la Copa América. Pará, pará, pará. Porque así te pongo el ejemplo, bro. Si no, no vas a entender el ejemplo, tupido. Es para que vos entiendas el ejemplo. Yo te digo. Firmás. Llegar a la final en Qatar. Pero. La Copa América de 2021. No la ganás. No la ganás. Pero yo lo hice. Pero llegaste a la final. Pero no estás entendiendo el ejemplo. Pero tú no estás entendiendo el ejemplo. Tenés que seguirme. Pero tú. Y sí, te lo recontra firmo. Sí, igualmente. Está, está bien. La del 2026. Pará, escuchá. Pará, pará, pará. No, pará. Pará, pará. Está, está, pará. Ok. Vos. Sacás la Copa América que ganaste 2021 con tal de perder la final con Francia en este caso. No. Claro, o sea, vos ganás la Copa América de 2021, pero perdés la final de Qatar. Pero me estás poniendo cualquier ejemplo de eso. No, bueno, pero es el ejemplo de eso. No, pero sería sacarme la Copa América y darme la final del 2026. Y a mí dámela. Y a mí dámela. No, 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 no. Ser campeón de América. No, la discusión es ser campeón de América o ser finalista del mundo. Bueno, pero este mundial no me lo cuento porque ya lo ganó Argentina, boludo. Bueno, pero es un ejemplo, pero tú, a lo que voy, a lo que voy es, vos firmás haber llegado a la final y tener la, no sé, a ver, ya me marí con los ejemplos, boludo. Me habías dicho que sí. Lo que te estoy diciendo, vos me sacás la Copa América de 2021 y me das la final del 2026, sí te lo firmo. La de 2020, no, no, lo hicimos con el ejemplo de 2021, 2021 porque son las de ahora. Guille, me sacás, te saco la Copa América del 62. Claro, pero ahora porque recién la ganaste, pelotudo, claro. Te saco la Copa América del 62 y jugás la final del mundial que viene, no lo firmás. Ahora, August, August, ahora porque la ganaste. Pero a vos te lo digo, te lo digo como un uruguayo. Te saco la Copa América del 62 y jugás la final del mundial que viene, no lo firmás. Claro, pero vos me estás hablando de una compañía que fue hace mil años. Yo te estoy diciendo. Yo también, boludo. Yo te estoy diciendo que Argentina, 28 años sin ganar un título. Yo creo que un argentino, 28 años sin ganar un título. Pero esto yo creo que si se lo pregunto a Messi y me va a responder lo que te voy a decir. Existen los contextos. ¿Entendés? Los contextos existen. Entonces, Argentina, 28 años sin ganar un título, ponele, ¿no? Vos le decís a Messi, en 2021. Abril de 2021. Le decís, che, Leo, mirá. ¿Qué preferís? ¿Ganar esta Copa América que viene ahora en Brasil? ¿O llegar a la final de 2022 pero perderla? ¿Qué te responde, Messi? Ganar, perdón, perdón. ¿Cómo dijiste de nuevo? Leo, ¿qué preferís? ¿Ganar esta Copa América que viene ahora en Brasil? Estamos hablando de abril de 2021. Le preguntás a Messi. ¿Ganar esta Copa América que viene ahora en Brasil? ¿O perder la final en Qatar? La final en Qatar no la ganás. O ganás una... Pero se lo estás preguntando a Messi que son las últimas dos competiciones. Preguntáselo a Julián Álvarez. Está, está, está. Se lo preguntamos a un hincha argentino, si querés. Bueno, te va a decir... Preguntáselo a Julián Álvarez. ¿28 años sin ganar un título? ¿Vos te pensás que me vas a decir llegar a la final de Mundial? Sí, llegar a la final, obvio. Agus, me lo decís ahora porque ganaste tres títulos en un año y medio, Agus. ¿28 años sin ganar un título? Me decís ganar la Copa América y no llego a la final. Pero te lo digo en cualquier contexto, boludo. Una final del mundo no sabés lo que es. Agus. Literalmente no sabés lo que es. A lo que voy, que si vos no tenés títulos hace mucho tiempo, vos querés el título. Vos querés ganar algo. Pero yo igual nunca dije, igual, que vos arrancaste a poner lo de los títulos por mucho tiempo, por no sé qué, eso te lo arrancaste a poner vos. Yo te hice el debate de... ¿Qué vale más? ¿Una final del mundo o una Copa América? Vos me dijiste, bueno, pero si estás 30 años y le pregunto a Messi, no. ¿Eso lo estás agregando vos? ¿Eso lo estás agregando vos, boludo? Para mí, si vos preferís ser finalista o campeón de América, es depende del contexto en el que estés. Ok, te doy contexto. Uruguay no gana una Copa del Mundo desde 1950. ¿Qué querés? ¿Copa América o final del mundo? Y hace... No, yo quiero un título porque hace tiempo que no ganamos un título. Dale, no te la crees ni vos. Bueno, por eso sos uruguayo, boludo. Pero pará, Abus, si yo gané una Copa... No, pero Abus, si yo te preguntaba esto en 2021, ¿vos también ibas a ganar la Copa América, Abus? Porque hace 30 años que no ganaban un título, boludo. Pero yo te... Pero yo... Pero por eso... Vos cuando necesitás un título... Vos cuando necesitás una alegría, vos necesitás un título... Sacá los años... Sacá los años... Abus, pará, pará, pará. Te explico. Sacá los años y sacá los contextos. ¿Qué le dices? No, mirá. Sacá todo todo. Te explico el contexto. Si vos esta pregunta me la hacés en 2013, cuando Uruguay, hace dos años, ganó una Copa América, te decía... No, sí, prefiero llegar a... Y vos en 2013 me preguntás... Guille, ¿qué preferís? ¿Llegar a la final del mundo en 2014 o ganar la Copa América de 2015? Yo te decía, llegar a la final del mundo en 2014. Porque depende del contexto. Sacá todo el contexto, sacá todos los años. ¿Qué es más? ¿Una Copa América o una final del mundo? Capaz que es más meritorio llegar a una final del mundo y capaz que es más difícil. Y vale más. Pero... Pero... Lo otro te da un título. Por lo menos salís campeón. Pero vale... Pero todos sabemos que vale más un mundial, boludo. Y ahí está lo del tema de la constancia entre Uruguay y Argentina, boludo. Bueno, pero... No, Uruguay es constante porque ganó una Copa América en todos los siglos y no llega a una final del mundo desde el 50. Todas las décadas. Y no llega a una final del mundo desde el 50, boludo. No, pero vos me dijiste constancia y yo te dije, Uruguay en títulos ha sido constante. Eso fue lo que te respondí. Pero Uruguay no es más constante que Argentina. Eso me lo bancas. En títulos, sí. No, no. Estás termiando. Mirá cómo te reís. Estás termiando. En títulos. Estás termiando, boludo. Estás termiando. Uruguay solo estuvo... Uruguay solo no ganó títulos en dos décadas. Argentina estuvo cuatro décadas sin ganar títulos. ¿Cómo en títulos es más...? ¿En dónde en títulos es más Uruguay? Uruguay en todas las décadas del fútbol, menos en dos, ganó títulos. Ya sea en Mundial o Copa América. Y Argentina en cuatro estuvo sin ganar títulos. Pero escuchamos una cosa. Uruguay... Pero la constancia de una selección no es solamente... Ah, bueno, gano la Copa América y al próximo Mundial no clasifico. Eso no es. Yo te hablé de títulos. No es eso constancia, eh. Yo te hablé de títulos. ¿Quién fue más constante? ¿Y qué fue más constante? Posta, te pregunto. No sé. A ver. ¿Croacia o Italia? ¿Cuándo? ¿A lo largo de su historia? No, en los últimos 15 años. 10 años. Para que no cuentemos... ¿En los últimos 10 años? ¿Quién fue más constante? ¿Croacia o Italia? Y... No sé... Vos sabés quién fue más constante. Dale, Guille. Vos sabés quién fue más constante. Italia sale campeón. Pero vos sabés quién fue más constante entre Croacia e Italia. Dale. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿En qué? ¿En clasificaciones o en títulos? No, en todo. ¿En todo? ¿Quién fue más? ¿En clasificaciones o en mundial ha sido más constante Croacia? No, no. Croacia fue en clasificaciones o en mundial, en mundiales, en todo. ¿En títulos? ¿En títulos no? Pero... Pero... Es que ese es el tema. No podés decir que fue más constante Italia. No podés decir que fue más constante. En títulos, sí. Que no. Tampoco porque... Tampoco. Porque mirá. Porque si yo te digo... Te digo, no sé. River juega... A ver. Según vos, ¿quién fue más constante en Libertadores? ¿River o Boca? Del 2000 para acá. No, ni siquiera del 2000 para acá. Del 2008 para acá. ¿Del 2008 para acá? Sí. River. Porque ganó. Solamente por eso. Porque Boca jugó más finales, por ejemplo. Del 2008 para acá. River jugó. 2015. 2018. 2019. Jugaron tres cada uno. Bueno, tres cada uno. Entonces vos por ganarlas ya está. No son igual de constante. Y River ganó más. Pero River llegó más semifinales creo que también. Pero para vos... Pero para vos... Los dos llegan a la misma final. Los dos llegan... Los dos... Yo te estoy hablando de la instancia, ¿no? De cómo la ganás. Los dos llegan a la misma final. ¿La constancia es la misma o no? Depende. La constancia en títulos es más de River porque ganó más. ¿Qué es la constancia en títulos, boludo? Vos llegan... Vos llegan... Constante ganando títulos. 2015. Un equipo llega a una final. 2016 llega a otro. 2017 llega al mismo. 2018 llega al mismo. Uno la gana. Los otros no. Son igual de constante. El tema es que uno gana en la final y el otro no. Igual. Pero la final es el que ganar. Pero la constancia es la misma. Pero la final es el que ganarlas. Eso es otro punto. Constancia en títulos. Pero la constancia es la misma. Pero constancia en títulos no. Pero no. Pero estás tirando a cualquiera. Pero la constancia es la misma. En llegar a finales sí, pero... Eso es lo que te estoy diciendo yo. La constancia es la misma. Y bueno. Y Croacia. Pero... Pero constancia... Bueno, pero en cuanto a títulos... ¿Quién fue más constante? River. En cuanto a ganar. Porque vos lo que ganás es el ganar la final. Es lo único que cambia para vos. Sí, pero hubo dos finales. No fue una. Bueno, pero es lo único que cambia. ¿Y si ganaste más copas? Pero la... O sea, pero no entendés. Vos sabés lo que te digo. Que la constancia es lo mismo. Porque llegan a las mismas finales. Sí, pero uno los gana. Bueno, pero eso no te da más o menos constancia, boludo. Y lo sabés. Y, pero si yo voy... ¿A quién fue más constante? ¿En copas? Te vas a ser el mejor equipo, quizás. O sea, ¿quién ganó? Pero no son más constantes. Si yo voy... ¿A quién ganó más? ¿Quién ganó más copas? ¿Quién fue más constante en las copas? Me va a aparecer River. De 2008 para acá. No. Pero fueron igual. Pero uno ganó. El otro no. No, porque si yo voy... Si yo entro en historial de los campeones. De 2008 para acá. Y a ver, ¿quién ha sido más constante? Boca o River. Me va a aparecer River. Boca ni siquiera va a aparecer. Pero para vos la constancia es el que sale campeón. Por eso digo. No, depende. Puede ser constancia en clasificar a mundiales. Constancia en Copas Américas. Constancia en títulos. Constancia en mundiales. Puede ser... No, pero en todo te digo. En todo. Por eso yo te saqué lo de Croacia e Italia. Croacia para mí fue... Puede ser en distintos factores. Pero Croacia internacionalmente fue más constante que Italia. Sí, no. Depende. Porque internacionalmente... Internacionalmente es que, boludo, jugó final del mundo y tercer puesto. Bueno, pero ¿qué ganó? Italia. Pero Italia no clasificó a dos mundiales, boludo. Ah, eso también. Bueno, está. Pero eso son clasificaciones a mundiales. Y en mundiales se ha sido más constante en Croacia. Más allá que uno tenga el título, otro no. En todo. Pero en mundiales se ha sido más constante en Croacia. Pero en todo fue más constante. En todo. En títulos no. Porque si vos ves los títulos del... No, 2006 ganó. Si vos ves los títulos del 2010 para acá, Croacia no te aparece en el mapa. Y Italia sí. Y sin embargo fue más constante en Croacia. Bueno, pero si vos te preguntan, ¿Quién fue más constante en los títulos? ¿Quién ha sido más constante? Y vos sentarás... Al medallero. No tiene sentido lo que estás planteando. No tiene sentido, boludo. Entrás al medallero... No tiene sentido. Y no vas a ver a Croacia y vas a ver a Italia. No tiene sentido. Fue mucho más constante en Croacia. Pero por Italia, por ganar la Eurocopa, ya diferenciás. No tenés que diferenciar, boludo. Es lo mismo. No. Yo no dije que diferencié. Yo dije que... En clasificaciones a mundiales. En mundiales. Dije que en mundiales es más constante en Croacia. Bueno. Ahora, yo te pregunto. ¿Quién fue más constante de 1950 para acá? ¿Argentina o Uruguay? En mundiales, Argentina. No, no. En todo, Guille. En todo. En títulos Uruguay, mundiales es más constante. No podés decir eso. No podés, boludo. Es que no podés. Es un facto. Pero... Sencillamente no podés, boludo. No podés. No podés. Es que no podés, boludo. No podés. Y bueno. De 1950 para acá. Porque si yo te digo en títulos, de 1950 para acá, la peor racha de Uruguay fueron 16 años. Y la Argentina, 30. Sin ganar un título. Por eso te diferencio. Sencillamente ganar el título, eso tenés que entender. Pero por eso te diferencio. Por eso te diferencio. Yo no te dije que Uruguay había sido más constante que Argentina en los mundiales. No. Te dije no. Por Argentina. Vos dijiste, yo para determinar que tal club o tal cosa es más grande, cuento mucho la constancia. Lo que yo te pregunté. Yo hago un orden. ¿Por qué decís que Uruguay es más grande que Argentina si son muchas más constantes? Porque yo hago un orden. Porque yo hago un orden. Yo te dije que hago un orden. Yo te dije, primero van los títulos y la importancia de esos títulos. Si con eso no me alcanza, tengo que ir a otros factores. Ok. ¿Entendés? Si yo hago Real Madrid, tiene más champions que este, ya está. Sí, lo limpiamos. El caso de Brasil-Alemania es un claro ejemplo. Logros deportivos. Alemania ha llegado más lejos que Brasil en muchísimos mundiales. Alemania ha jugado más semifinales y más finales que Brasil en mundiales. Alemania. No tiene mejores jugadores. Aún así, si Alemania lo pasa en mundiales, sería más grande Alemania. Es más, si lo empata en mundiales sería más grande Alemania. Una cosita rápida. Antes de seguir el video, por favor, si te está gustando o si te gusta la temática, déjale un like. Y por favor, suscríbete. La mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita y me encantaría sumar una suscripción tuya. Abrazo, crack. Disfruta el video. ¿Y lo empata en mundiales sería más grande Alemania? Bajo mi criterio, sí. Pero vos no tomás en cuenta a los jugadores. Yo creo que los jugadores, la importancia que tienen que tener es lo que te hacen ganar. Yo creo que, ya lo he discutido mil veces, yo creo que Neymar no te hace grande por simplemente ser remota, Neymar, Ronaldo, lo que creo que quieras nombrar. No te hacen grande simplemente por su existencia, sino por lo que te hacen conseguir. Por algo es lo bueno de tenerlos. Porque me vas a hacer ganar cosas. Y pero te representan también afuera, boludo. Sí, te representan. Pero la selección, la selección lo que te hace grande son los logros colectivos. La selección es algo colectivo, no es un tenista, boludo. Pero boludo, por ejemplo, bueno, es que yo se me saco el mismo ejemplo, pero que Messi sea argentino representa mucho más que solamente lo que ha ganado en la selección. Sí, o sea, sí. O sea, para Argentina Messi no es solamente una Copa del Mundo y una Copa América y listo. No, te representa, pero creo que no te hace más grande como selección. La selección. Como país. Porque la selección, no, porque la selección es lo que vos conseguís. O sea, esta selección es más grande porque consiguió más cosas. Por algo Brasil es la más grande del mundo. Porque si el día de mañana Alemania gana dos mundiales, Alemania va a ser la más grande. No tengas duda que Alemania va a ser la más grande del mundo o si gana dos mundiales más. O sea, si Alemania tiene seis mundiales, va a ser la más grande del mundo. Para mí no. Si Alemania gana dos mundiales, va a ser la selección más grande del mundo. Pero para mí no, porque Brasil es la cuna del fútbol, boludo. Lo que importa es lo que te hace ganar esos futbolistas. Brasil es todo en el fútbol, boludo. No es solamente ganar una Copa del Mundo y chau. Brasil es todo, boludo. Está todo bien con todos. Brasil es tener los mejores jugadores de la historia. Pelé, sí, pero... Pelé, uy, bueno, Pelé, no es... Pero por eso... Es que, ¿sabes por qué no siento que es así? Pero esos jugadores... Esos jugadores... A mí me mataron... Te hicieron grandes, pero pará, Agus. Te hicieron grandes esos jugadores. Porque gracias a esos jugadores saliste campeón. Te hicieron grandes afuera también. Pero no te has... Te pueden dar reconocimiento. No hacer grande a la selección. Te digo yo... Pero a ver... ¿Sabes lo que pasa? Siento que como tenés la mirada vos del fútbol, es tipo, bueno, hago la tabla de títulos. Ok, Independiente tiene 7, es más grande. Boca tiene 6, listo. River tiene 4, chao. Y después... Ah, bueno, pero mirá que en Independiente jugó Bochini y después su máximo ídolo... Para mí... No, 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 no. A mí quien jugó me chupa exactamente un huevo. Ya te lo dije, Agus. Si yo... No te pude chupar un huevo. Agus, 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 mirá, mirá, mirá. Si yo... Si vos me decís... Si soy alemán y me decís... Mirá, te doy 2 Copas del Mundo, pero no tenés ni a mes. O sea, por ejemplo, no sé, te quedo con un ejemplo Francia, por ejemplo. Pero es que ¿sabes por qué tu ejemplo no sirve, boludo? Te pongo el ejemplo de Francia, si querés. Te digo por qué no sirve. O sea... O más fácil, te lo hago más fácil. ¿Qué preferís, un Mundial o Messi? Pero... Un Mundial o Messi. Ganar un Mundial o traer a Messi. Pero yo no sé cómo Messi va a rendir en los Mundiales después o nunca los gana. No, 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 no los gana. O sea, tenés a Messi y ningún... O sea, tenés a Messi, no ganan ningún Mundial. O sea, Messi no arranca... Vos ya sabés lo que... Te la hago corta. Vos ya sabés lo que va a hacer Messi en su carrera. Vos tenés el diario del lunes, ¿viste? Pero estamos en 2006. Ojo, estamos en 2006. Vos ya tenés el diario del lunes. Vos ya sabés que Messi va a ganar... Sextete con el Barcelona. Va a ganar 8 balones de oro. Una locura, todo. Y yo te digo, Agus, 2006. ¿Querés que este pibe sea argentino, pero que no gane nada con Argentina? ¿O querés tener un Mundial con Argentina, pero que este pibe no sea argentino? ¿Sabés lo que pasa? Te explico el porqué. Te explico el porqué cambia. Decime, Agus. Responde. Me tenés que responder una. Te explico el porqué. Te explico el porqué. Cuando una selección gana un Mundial, al fin y al cabo, esos jugadores después se terminan haciendo estrellas y son los que te terminan representando después. ¿Me entiendes lo que te digo? Messi no había ganado ningún Mundial con Argentina y ya representaba... España 2010. No, mentira, Agus. No, Agus. Agus, porque Messi ya representaba a Argentina sin haber ganado nada con Argentina. Ya lo representaba y ya era... Es una chota el ejemplo que dijiste. Te voy a ir al caso de España. Repontejar de dar vueltas. Es una chota el ejemplo que dijiste. No, es una chota. Sí, mirá, te voy a dar el ejemplo de España. España podría haber elegido a Messi. No lo eligió, pero eligió tenerla a España 2010. Y España 2010 terminó teniendo un montón de jugadores que lo terminaron representando. Como Xavi, como Puyol, como Piqué, como Sergio Ramos, como Casillas. Y lo terminaron metiendo en una de las mejores selecciones de la historia del fútbol por ese equipo. ¿Entendés lo que te digo? Lo ganás con él, ¿no? Entonces, vos elegís eso. Vos elegís eso. Vos elegís eso. Y tenés, boludo, una representación tremenda como la que tuvo España. Y no eligió a Messi. Ellos no eligieron a Messi. Bueno, con este plan de... Porque ganaron el Mundial. Por eso te digo. Con este plan de la Argentina. Con este plan de la Argentina. No me respondiste. Con este plan de la Argentina. Con este plan de la Argentina. Con este plan de la Argentina. Preferiste tener a Messi o tener a la Mundial. Pero yo no sé cómo va a terminar Julián Álvarez. Capaz terminar... Ah, dale, vamos a romper el juego. La historia. Pero es verdad lo que te digo. La pregunta que te estás haciendo... No me querés dar la razón porque vas a elegir el Mundial. Porque es obvio que vas a elegir el Mundial. No, porque la pregunta que estás haciendo vos es trampa, boludo. No es trampa. Messi o el Mundial. ¿A quién preferís tener? Preguntale, por ejemplo. Pero es que son casos, boludo. Son casos distintos. Messi o el Mundial. Pero el Mundial ¿Con quién lo gano? Con esta selección de la Argentina que ganaste ahora. Pero yo no sé esta selección si me va a representar los jugadores más tarde, boludo. Por ejemplo, Julián Álvarez capaz de competir. ¿Pero qué sabés eso? Yo te estoy diciendo en el Mundial ¿Qué importa cómo lo representan el juego? Por eso no lo sé. Por eso no lo sé. Pero por eso te digo. Respondeme eso. Es la gracia del juego. Respondeme. Es que no lo sé. Es que no lo sé. La gracia del juego que no sabés cómo te va a representar. El Mundial no. ¿Qué importa cómo me va a representar? A mí, sí, sí, sí. Bueno, eso es mentalidad de equipo chico para mí, boludo. A mí, si Valverde me da el Mundial y después su carrera si viene a pique y termina jugando en Tacuarembó de Uruguay ¿Qué importa? A mí eso no me cambia. No, no te cambia. No me importa. Respondeme. Messi o el Mundial no sé. Bueno, no sé. No lo tengo que pensar, boludo. Ah, el Mundial. No, boludo. No, no. ¿Qué sabes? Yo me... No, pero no te... No, no. Pero yo te estoy... La gente del chat que dice. Pensándolo. Messi o el Mundial. Algunos ponen Messi y otros ponen Mundial. Está dividido. No, Messi o el Mundial. Bueno. La red dudás. Es que, boludo, es para dudar, boludo. No es una respuesta que lo tenés que hacer así nomás. Ah, no. Para mí no se ponen Mundial. Para mí Mundial es muy importante. O sea, Messi también. Está dividido. Pero es algo que pasa que mucha gente que responde Mundial no lo tiene a Messi. Tampoco tiene Mundial igual, pero bueno. Bueno, por eso. Por eso. Es un claro ejemplo. Está dividido, boludo. Está dividido. Un ejemplo difícil sería una selección que tenga un Mundial quizás, pero no tenga Messi o tenga Messi y no tenga el Mundial. Mirá, mirá. Está 50-50. Mirá la votación. Mirá. 51-49. En este caso, yo creo que difícil sería preguntarle a España por ahí o a un español que vio... España al fin y al cabo si te pones a pensar ya decidió. Yo creo que lo difícil sería preguntarle a una persona que vio una o la otra. O sea, vio a Messi pero no vio a su selección campeona del mundo. O sea, digo, tuvo a Messi pero no vio a su selección campeona del mundo o salió campeón del mundo pero no tuvo a Messi. Pero en este caso, vos sos uruguayo, vos sos argentino, yo soy uruguayo, yo a Uruguay no lo vi nunca campeón del mundo y vos sos argentino y tampoco tuve a Messi. Vos sos argentino, lo viste a su selección campeona del mundo y tenés a Messi. Creo que para las dos estamos en la paridad de lo mismo. O sea, yo no tuve ninguna de las dos, vos tuviste a las dos es decidir. Mirá, es que en mi chat está ganando Messi. Ganó Messi con 57%. Pareja. Por eso te digo, es parejo, por eso no es una decisión que es tomar así nomás, boludo. Messi es 57% Mundial 43, así salió, 199 a 152. Para mí era ser experto, pero ¿qué te hace más grande, Mundial o Messi? Es que boludo, depende, amigo. ¿Qué te hace más grande, Mundial o Messi? Pero vos no entendés la grandeza que le da a Argentina tener a Messi, boludo, no sabés, no tenés ni idea. ¿Qué te hace más grande? Pero respondeme vos. La respuesta es ambos. Vos que tenés a Messi, respondeme, pero ¿qué te hace más grande? Bueno, ¿no es un poco el caso de Portugal y Cristiano? Portugal se hizo más grande porque ganó dos copas con Cristiano, pero Portugal seguía siendo la misma selección de mierda. ¿Pero no sentís que Portugal se hizo muy reconocida en base a Cristiano Ronaldo? Sí se más conocía. Bueno, le aportó mucha más grandeza. Boludo, hoy por lo de para la gente es mucho más importante ver a la... Pero mirá, te voy a dar la comparación, te voy a dar la comparación. Es mucho más importante para la gente de ver a Cristiano Ronaldo jugar en Portugal que ver todos los partidos de la selección uruguaya del 1930 y 1950. Escuchame, si Haaland no gana nada con Noruega. Noruega va a seguir siendo una selección de mierda. No va a ser más grande porque Haaland con Noruega. Pero Haaland no me lo vas a comparar con Messi o Maradona, boludo. Bueno, pero ponele si Messi hubiese sido jamaiquino. Jamaica iba a seguir siendo una selección de mierda. Iba a ser conocida porque Messi es jamaiquino, pero tal, tal, si Messi no ganaba nada con Jamaica y no clasificaba nada. La historia de Jamaica iba a ser la misma. ¿No sería más reconocida Jamaica ahora? Sería más reconocida, pero si no hubiese ganado nada ni clasificaba nada. Que es difícil porque teniendo a Messi una con Cacaf que la gana México la vas a ganar, pero es un ejemplo. Si vos no ganás nada ni clasificaste nada. Este es Holanda, el caso de Holanda que no tiene mundiales y hay gente que lo pone arriba de Inglaterra o España por tener a Johan Cruyff y la naranja mecánica. Para mí más que España no es. Ok, pero es más que Inglaterra. Y pasa que Inglaterra robó el mundial, ese es el tema. Ah, bueno, pero ahí está, ves lo que te digo. Inglaterra tiene un mundial. Pero ahí hay una circunstancia antirreglamentaria. No, que es el robo de un mundial. No es antirreglamentaria, pero te das cuenta de lo que te digo que no es tan fácil la respuesta, boludo. Bueno, no, pero ahí es un caso particular porque Inglaterra... Todos son casos particulares, Guille, todos. No, yo con España no lo dudo, pero con Inglaterra sí porque Inglaterra es una selección que nunca ganó nada y la única cosa que ganó la ganó robando. Entonces, ¿cómo no crees que hay duda con Inglaterra, boludo? Pero todos son casos particulares. No, el de España no. Para mí es más grande de España. España no es caso particular, boludo, que si la España de 2010 justamente hubiese ganado jugando como la Inglaterra que salió campeón del mundo, me dirías que Holanda es más grande. Cuando España tuvo una chance y la aprovechó. La Inglaterra es más grande, boludo, me estás jodiendo. Y la robó. Es más, a España le robaron, a España le robaron. Holanda justamente. Y España no, y con Paraguay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El robo de España a Paraguay. Pero después en la final contra Holanda, justamente Holanda que estábamos hablando le robó a España, ¿o no te acordás el planchazo de... Bueno, pero España llegó ahí cagándole a Paraguay. El planchazo acá, plácatex, de roja, en cualquier lado es roja. Y robó. Pero llegó cagándole a Paraguay, boludo, llegó. Y después se la devolvieron en la final, en la final le quisieron robar y... porque también te puedo sacar esa, porque Holanda llegó a esa final robando también. Ah, estás dolido por lo de Uruguay, ¿no? ¡Ay, con razón! ¡Con razón! Llegó robando, boludo. boludo. Pasa que vos decís todo esto, porque Uruguay no tiene un estandarte así como Messi y Maradona, boludo. Está todo bien. Tampoco vi a Uruguay campeón del mundo. Si vos me decís, dame a Maradona o a Messi o dame una Copa del Mundo para Uruguay, te voy a elegir la Copa del Mundo. No vi ninguna. No vi ni a Uruguay campeón del mundo, ni tuve a un Messi ni a Maradona. Dame la Copa del Mundo. Que no lo dudas, porque sos Uruguayo. Pero el 45% de tu chat también votó la Copa del Mundo. votó más Messi, votó más Messi. Pero la mitad votó la Copa del Mundo, boludo. Para mí una Copa del Mundo te hace más grande que un Messi. Es que no sé. ¿Para mí sí? Para mí, si vas a elegir, para mí, si nos ponemos a preguntarle a todas las elecciones que no vieron a su elección campeón del mundo ni tuvieron a Messi, te van a decir una Copa del Mundo. Pero a ver, si los argentinos mismos muchos dijeron una Copa del Mundo. Pasa que ustedes también quieren defender que tiene a Messi, pero nadie está atacando a Messi. Messi es el mejor jugador de la historia. Está atacando Chapa con el 4 de saca chispa, boludo. Es el jugador más grande de la historia del fútbol y es argentino. Nadie lo está desmeritando a Messi. Para mí es el mejor jugador de la historia. Estoy diciendo que para mí es un Mundial casi más grande que el simple hecho de tener a Messi. Bueno, es que es su ídolo, por eso nomás, pero no es solamente ídolo de Argentina, Messi es el ídolo de la mayor población que ve fútbol. Pero te hace más grande un Mundial. No lo sé eso. No lo sé. Porque al fin y al cabo vos querés ganar Mundiales para tener el reconocimiento del mundo, ¿Para qué querés ganar Mundiales vos? Porque es algo colectivo. Es lo que te hace Garni como colectivo. La selección es algo colectivo. Vos querés ganar Mundiales para que el mundo te reconozca a vos como el mejor. Y nosotros teniendo a Messi nos han reconocido al mejor que es el país. Sí, boludo, nos han reconocido. Te la estás rebuscando. A Argentina lo reconocieron como el mejor. A Argentina lo reconocieron como el mejor cuando ganó Mundial. Igual ni siquiera. Ni siquiera porque ganó el Mundial y empezaron a decir que lo robamos. Así que... Bueno, está, bueno. Lo hubieran ganado bien, boludo. Ah, bueno. No, te das cuenta que ya ni siquiera porque hasta Argentina ganó el Mundial y lo tienen como que lo robó. Pero lo tenemos a Messi y un montón lo reconocen como el mejor de la historia. Bueno, pero cuando lo ganes bien, boludo. Cuando lo ganes bien, boludo. Estás inglaterrizado. Bueno, Augusto, te tengo que dejar, bro. Ya se vince tarde. Escuchame. Pero... No, linda charla, linda charla, linda charla. Para mí, como te digo... La próxima será presencial. La próxima se olvidaron que viene presencial. O sea, la próxima ¿Cómo estás? A ver, mostré un poquito. A ver. Pasa que no... Tengo con el buzo. Me caga trompa. ¿Y qué hago? A ver. Tengo el buzo, boludo. Ya está poniendo excusa. A ver. No sé, no llego, no llego. Nada, está todo flasio esto. No. Más que yo no, eh. Mirá. No sé, boludo. Yo qué sé. Y estoy metido yo. Estoy metido. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, acá, acá. Estás en el horno. Pasa que es un salto. Está en el horno. Escuchá. Eh, nada. Nos vemos, Agu. Eh, nos vemos el viernes que viene allá. Eh, cuando me invites a comer asado. Dale. ¿Qué pasa? Ah. Ahora sí, sí, sí. ¿Por? Ah, bueno. Entonces, decime, decime ahora cuánto ganás por stream. Dale. Ahora decime cuánto ganás en stream. Dale, ahora que estás en mutación. Ahora decime cuánto ganás. Ahí está. ¿Hola? Ahí está. Ahí me voy a escuchar. ¿Oscervaste los trabas, entonces? ¿Cómo? ¿Perdón? Los trabas para el viernes. ¿Están? Sí, están, están. El viernes te recibo con un asado. Con mujeres acá dando vueltas. Eh, 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 para, 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 que tengo novia. Para, que tengo novia. Ah, cierto que tenés novia. Para, que tengo novia. Para, que tengo novia. No le puedo cancelar ahora, eh. Eh, voy con mi novia, voy con mi novia. Nah, dale, pollera de mierda, nah. ¿Puede venir tu novia acá? La llamo, la llamo, a ver si me deja ir. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Capaz que está en el chat. Capaz que está en el chat. No hago nada, ¿cómo se llama? No hago nada, no hago nada. Oli, ¿estás en el chat? ¿Estás en el chat? Oli, no vamos a hacer nada malo. Yo lo cuido a Guille. ¿Me dejás ir o no me dejás ir? No, ¿cómo es la pregunta? Sí, ¿puedo ir? No, no está en el chat, me parece. ¿No está en el chat? No. Aparte me voy a ser respondido por mensaje también. No está, no está. No, no. Bueno, está, después te confirmo, a ver si me deja o no me deja. No, no. No, no. Gracias por ver el video.